Señor Daigle, pensaba que estaba todo en regla. Lo estaba, hasta que hice la inspección estructural. Aquí dice que la madera que uso para la estructura no está aprobada. Como data mi informe, hay varias violaciones del reglamento de construcción. La mayoría tienen arreglo, pero no sé cómo va a solucionar el hecho de que su madera no haya sido aprobada. Por un inspector, ni tampoco las vigas del suelo, ni las cerchas del techo. Para poder cumplir con los requisitos de su trabajo, ¿ha tenido que adquirir algún tipo de experiencia en madera? ¿O al menos algún conocimiento sobre el tema? Sí, claro. Bueno, vale, en ese caso, perdóneme por señalar lo obvio a un hombre de su experiencia, pero no me gustaría pensar que haya algún tipo de malentendido. Toda la madera de esta casa procede de antiguas piceas y se ha secado al aire durante al menos dos años. También me gustaría resaltar que no se han doblado ni los pernos ni las láminas de acero. Adelante. Compruébelo. No creo. Yo lo sabía, inspección. Muy bien, muy bien. Entonces, con eso no hay ningún problema. Ahora, en cuanto a las vigas del suelo y las cerchas del tejado, las he construido tal y como me enseñó mi padre. ¿Sabe cómo se ganaba la vida? No, no lo sé. Construía barcos. Por aquel entonces, San Martín era el tercer centro de construcción naval más grande que había. De él salían más de 500 veleros. Así que, como la mayoría de los hombres que trabajaban por aquí, tenía nociones de carpintería. No, no lo dudo. Pero esa no es la cuestión, señor. ¿Y puede saberse cuál es exactamente, señor? Necesita que le aprueben la madera para cumplir con las normas de seguridad. Lo siento, pero usted no va a ser una excepción. Es que no ha escuchado nada de lo que le he dicho. ¡Eche un vistazo! ¡Tómese el tiempo que necesite para evaluar mi trabajo! Y después dígame si estoy o no construyendo una casa segura. He pagado 400 dólares por su permiso. He aceptado el tener que dibujar los planos. ¿Y ahora me dice que mis materiales son de baja calidad? ¡Ah! Puede que no sea el hombre más sofisticado del mundo, señor Daighe. Pero si hay algo que conozco bien, es la madera. Mire, no tengo ni tiempo ni paciencia para discutir con usted un asunto que no es discutible. Si no arregla las infracciones, pediré una orden y derribaré todo esto. ¿Es una amenaza? No, es la ley.